Quiero decirles que los textos que yo he usado, todos los textos van a estar disponibles al final del video. Porque yo ahora lo que voy es a poner algunos textos que son más o menos relativos a la importancia de tener una fortaleza en Dios. Ese fue el problema que tuvo Elie y Samuel, que son nuestros personajes principales. Buenas, en esta ocasión voy a compartir con ustedes sobre dos personajes muy importantes. El personaje de Saúl y el personaje de Elie. Pero vamos a empezar con Elie primero, porque es importante tener en cuenta el orden de los personajes. Sabemos que Elie fue antes que Saúl y ambos personajes se encuentran en el libro de Samuel. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu reconozco estado. Te ruego por favor que nos cuides mucho, 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 mucho. Que nos limpies la mente de esas cosas extrañas que a veces vemos. Purifica nuestro corazón, lávalo de toda maldad y guíanos como esa abejita que a veces se pierde. Tú eres en verdad el buen pastor. Danos pureza de corazón, por favor. Y ayúdanos a perdonar a todas las personas que nos rodean. Y a ellos también ayúdanos a que nos perdonen a nosotros. En ti esperamos y confiamos. Amén. Y vamos a buscar aquí el libro de Samuel. Pero antes de... Yo aquí tengo ya Samuel realmente. Y tengo que la historia de Elie empieza desde prácticamente... Desde el verso 12 del capítulo 2. Porque los hijos y eso y eso. Pero vamos a ir a Juan. Que el programa de los hijos era un poquito delicado. Pero yo quiero ir a Juan 1. Juan 11, 21 al 27. Con la ayuda de Dios. Y Marta dijo a Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tomás, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo. Tu hermano resucitará. Marta le dijo. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postreo. Le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Entonces. Miren, tenemos que tener en cuenta algo. Y es lo siguiente. Y es que Dios conoce todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros planeamos. Lamentablemente en estos tiempos necesitamos palabras como la de esa mujer porque ella lo dijo con un espíritu adecuado. A veces hay personas que al escuchar eso o al leer eso, lo toman por un sentido muy agarrado. Y ese tipo de cosas traen, conllevan a espíritus malignos. Ese tipo de cosas nos hace creer que la vida depende de una especie de energía. El Espíritu Santo depende de una especie de energía que hay en el mundo. Y ese es un error que tenía incluso el mismo apóstol. No voy a mencionar el nombre porque es muy probable que todos tenían ese en algún momento. ¿Entienden? Hasta yo misma. Entonces, yo lo que quiero es comentarle que no debe de ser así. Jesús nos ama. Y Él lo que quiere es simplemente que seamos como el Hijo. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, vamos a ir ahora a la historia de Eli. Con la ayuda del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer aquí. El pecado de los hijos de Eli. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cosía la carne. Trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cosía la carne. Trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Bueno, yo voy a ignorar esta parte que ya acabo de leer porque esa parte honestamente necesita ser un tantito analizada por nuestro Señor Jesucristo directamente. Yo honestamente no tengo la potestad ni la autoridad para analizar esa parte. Pero vamos a continuar, ¿eh? Porque hay una parte que yo sí puedo analizar porque yo tengo conocimientos de negocios, de programación, de teología también. Y también, gracias a Dios, he dado a conocer que tengo sabiduría. Ya sea en mi canal de Científicos del Software o en mi canal personal. Y si el hombre le respondía, perdón, vamos al 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote. Y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote. Da carne. Perdón, sí. Y después decía, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Bueno, prácticamente lo que él estaba diciendo era, mira. No te preocupes, yo lo que necesito es que tú me des la carne y yo la tomaré para mí. O sea, él literalmente casi estaba evitando hacer el sacrificio. Y yo le pido, le quiero dar gracias a Dios y le pido también que me siga guiando porque yo tuve que hacer este video varias veces. Para poder como que estar en sintonía con lo que el Espíritu Santo quiere dejarme decir. Incluso el celular hasta se cayó algunas veces porque yo me puse ahí, me puse a luchar más o menos con el ángel de Jehová. Entonces ya saben, me puse ahí un video con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Un video sano, ¿eh? Entonces, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto para ti, vamos a ponérmela. Como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Entonces, wow, eran personas que erraban y erraban de manera sorprendente. Era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un esforz de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Lo de la túnica lo vamos a dejar ignorado porque honestamente eso es ya prácticamente otro contexto. Y bueno, vamos a enfocarnos en el negocio. Eso lamentablemente fue un negocio muy mal hecho. Entonces, ¿cuál fue el problema de Elí? ¿Qué hizo Elí mal? Vamos a leer el capítulo 3 que nos dice El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces, luego más adelante Se dice que a Elí se le oscurecieron los ojos. Recordemos que los ojos, yo expliqué gracias al Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, como dice Jesús. Yo expliqué que los ojos se oscurecen cuando nosotros desobedecemos. ¿Cuando nosotros qué? Desobedecemos. Sobre todo a Jehová. Incluso eso, créanme, eso es muy serio. Es muy serio. Es muy importante que no desobedezcamos. Es casi como una traición al Señor. Es muy importante. Él nos conoce y Él decía que hagamos lo correcto. Pero no es algo del cual tengamos que estar tristes ni nada. Porque recordemos, Él nos ama. Por favor, Él nos ama muchísimo. Yo siempre le digo eso a mis hermanos. Cada vez que yo le doy un consejo, que es muy importante, yo le digo, Mira, yo necesito que tú hagas esto, esto y esto, porque Jesús quiere que tú lo hagas. Pero siempre recuerda que Él te ama mucho. Entonces, vamos a continuar. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y Él respondió, M aquí. Ok, la obediencia da como resultado la disposición. La disposición, que significa willness en inglés. Y will significa hará, hacer, ir, will, por ejemplo. Pero I will, eso es lo que querías haber dicho, es yo iré. ¿Entienden? Pero si yo digo, por ejemplo, I am going to, es yo voy. Porque ya tú estás decidido. Pero si tú dices I will, significa yo iré. Es algo que tú no estás dispuesto. Pero cuando tú dices I am going to, es como que yo voy. Eso, tenemos incluso una campaña como Adventistas que dice eso, yo voy. Entonces, cuando Samuel contestó en el verso 4 del capítulo 3, M aquí, él prácticamente lo que él dijo fue en inglés. Vamos a ponerlo en inglés. I'm here. En otras palabras, yo veo. Yo estoy acá. Yo te escucho. Porque eso fue lo que le dijo, lo que le dijo Elí que respondiera. Entonces, es bien sencillo. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y a dejar esos espíritus negativos en sus lugares. Ahora vamos a hablar sobre, gracias a nuestro Señor Jesús y quien siga perdonando. Una vez en la que yo estaba enfermo y yo repetí muchas veces este versículo, muchas veces. Porque creo en Jesús y me paré de la camilla del hospital. Nuestras deudas, por favor, porque no tenemos que tener miedo. Él no se agrada ni siquiera del cautiverio, por favor. Eso yo necesito aprenderlo. Pero de verdad que sí, oren por mí, porque yo no sé. Yo creo que yo tengo que aprender ese tipo de cosas. Y Jesús puede librarme con su santo poder y su buen corazón. Él tiene un corazón único. Y cuanto más hablo de él, cuanto más lo busco, cuanto más lo trato de entender, más fácil se me hace servirle. Entonces vamos ahora al libro de Samuel. Vamos a abrir de nuevo la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque él es bueno, fiel y verdadero. Vamos a ir al libro de Samuel. Aquí. Estoy buscando la Biblia. En la Biblia, perdón. El segundo personaje, como ya les había comentado, gracias a Dios, es Saúl. ¿Qué tenía Saúl? ¿Cuál era su problema? Bueno, ya sabemos que Lee era complaciente. Lee se le decía que hiciera algo y él prefería estar bien con todo el mundo. Y prefería simplemente evadir la realidad de las cosas. Pero uno nunca puede evadir la realidad de las cosas sin al final terminar enfrentándola. Cuando uno las evade, el problema empeora. Y recordemos incluso, yo tuve una ocasión en la que concluí que mi Jesús quiere que yo les comunique esto. Si no eres capaz de enfrentar tus problemas, entonces tampoco serás capaz de levantar tu cabeza junto a Jesús. Léanse Salmos 3.3, que dice de la siguiente manera, en nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Tú eres mi escudo, eres quien me da gloria y aquel que levanta mi cabeza. Entonces, eso, eso ayuda a que nuestra casa sirva a Dios, poco a poco, con paciencia y con humildad. Ahora vamos a leer Salmo, tío, perdón, Samuel, porque quiero ya terminar. Y de verdad, con esto de Lee me encantó. Creo que vamos a aprender todo. Yo he aprendido muchísimo y de verdad que quiero poder subir el video. Voy a orar, me voy a arrodillar ahí hasta que el video suba. Y si no sube, sigo arrodillado hasta que suba en YouTube. Vamos a continuar. Primera de Samuel 9, 1 al 7. Y que el Señor nos purifique para entender todo esto, porque es importante. Saúl, lamentablemente, les voy a comentar algo desde ahora. Tenía malas compañías, al igual que el rey Ocosías. Aquí en la Biblia no lo dice como tal, porque parece que se quería ocultar un poco para que ustedes supieran. Y les voy a contar un secreto. En el capítulo 8 se dice claramente que Jesús, o sea, Jehová, nuestro Dios, no quería un rey para Israel. Porque él quería ser él mismo el rey. Pero vamos ahora a leer. Jesús, cuídanos, por favor, con tu poder. Sánanos, protégenos, Jehová, por favor. En tu espíritu te lo pedimos. Amén. No por ningún fanatismo, sino porque reconocemos que tú eres Dios. Amén. Primera de Samuel 9, del 1 al 7. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Asís, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Asafía, hijo de un Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo y alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaba. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Asuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo. Ten, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Miren qué interesante. Como ya el padre había visto que había durado mucho, aquí se ve claramente que ellos dicen que el padre ya simplemente ya no le preocupa las asnas como tal, sino más bien que le preocupa la vida de ellos dos. Es prácticamente un padre parecido a como era Jacob, que Jacob se preocupaba por sus hijos. No era nada más José. Y eso me alegra mucho, la verdad, porque yo siempre he dicho, por ejemplo, si yo voy a ser de los hijos de Jacob, yo no quiero ser José porque yo quiero como que, como que, no sé, como que ver cómo sería la vida junto a José. Y ayudarlo y eso, porque yo sé que José era increíble, pero también yo podría ser un buen hermano para él. Y claro, probablemente incluso lo fui en un tiempo pasado, no lo sé. Eso sería muy bonito, la verdad. Eso sería muy bonito, ser hermano de José. Yo sé que muchos de ustedes también quisieran serlo. Ok, vamos a continuar. Él les respondió, He aquí ahora, hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos hará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Él respondió Saúl a su criado, Vamos ahora, pero fíjense, fíjense que viene, fíjense que interesante. Saúl era una persona que se preocupaba mucho por la gente al igual que su papá, pero él era complaciente igual que Eli. Voy a repetir eso, era complaciente igual que Eli, porque fíjense que él dice, él dice, vamos ahora, o sea, prácticamente lo que él dijo, sí, vamos, no hay problema de nada. Y entonces después le dice, pero, ¿qué llevaremos al varón? Él ni lo conocía al varón, pero estaba disque preocupado por el varón. Entonces, porque el pan de nuestras alforas, y digo disque, no es porque no estuvo, porque de verdad puede estar muy preocupado por el varón, créame, y tal vez lo conocía. Yo sé que sí, él de seguro escuchó de él, pero yo estoy seguro que no lo conocía tanto. Pero aún así, lo bueno es que por lo menos pensé en llevarle algo. Probablemente él era dadivoso, y eso es muy bueno. Vamos a continuar. Porque el pan de nuestras alforas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. No tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Fíjense, aquí hay dos preguntas, como quien dice. Entonces, prácticamente él sí era dadivoso. Pero era porque quería ganarse al varón antes de llegar allá. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque él fue elegido rey. Ahora vamos a ir al capítulo, perdón, a los versos 11 y 12. ¿Por qué voy a ir a los versos 11 y 12? Bueno, yo quiero ir a los versos 11 y 12, para que se entienda qué tipo de vida se vivía en esos tiempos. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por el agua, perdón, por agua, a las cuales dijeron. Ok, pues bien. Está en este lugar evidente, verso 11. Y ahora vamos al 12. Ellas respondiendo les dijeron, Sí, él es allí, delante de ti, date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en lugar alto. Vamos a orar ahora un poquito rápido, porque necesitamos que Dios separe las aguas de las aguas y que divida las tinieblas de la luz. Es decir, que ponga la luz y que las tinieblas queden en el lugar donde solamente él conoce y las aguas queden en el lugar donde solamente él conoce para que entonces así nuestra vida quede en pureza. Vamos a orar, ¿está bien? Amante Padre, danos la pureza que necesitamos para comprender este misterio que vamos a leer ahora. Gracias por todo. Amén. A ver, en 1 Samuel 9, 25, vamos a buscarlo aquí. Nos dice, verso 25, nos dice, Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Pero, ¿quién fue que habló ahí? Aquí dice que fue Samuel. En el verso 24, dice, Entonces alzó el concierto a una espaldilla con lo que estaba sobre ella y le puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, Yo he convidado al pueblo y Saúl comió aquel día con Samuel. Interesante. Ahora, el 26, vamos a saltar al 26. Al otro día, madrugar, ¿madruqué? Madrugar. Miren, si quieren lo pueden dejar ahí. Ahí todo esto comprueba muchas cosas. Saúl tenía malos hábitos. Entonces, al final dice, después del último punto dice, Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esto queda sellado. Honestamente, yo no tengo ya que continuar porque lo que voy a decir ahora es diferente. Vamos a ir al verso de Isaías 1.28. Vamos a ver. Isaías está justamente ante el tejer a mí. Recordemos que Jehová no puede ser burlado. Y también dice en el libro de Salmos que los ojos de Jehová están sobre todos y observan a los malos y a los buenos. No sé si es proverbio Salmos, pero está ahí en la Biblia. Y también hay otro proverbio que dice, El hombre es hacer planes, mas Jehová pesa los corazones. Honestamente, la vanagloria y la adulación son dos cosas abominables a Jehová porque corrompen al ser humano y lo llevan por mal camino. Está en el libro de Proverbios. Y bueno, hay más cosas, pero lo que quiero dejar dicho es que como el mismo Jesús dijo, no habrá nada engubierto que no haya de salir a la luz ni nada secreto que no haya de ser descubierto. 1.28 Vamos a continuar con la ayuda de Jesús. Y nos dice, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y los ángeles que están presentes en las fuertes celestiales que me guardan, pero los reverdes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Isaías 65.2 Es bueno siempre recordar que debemos proceder al arrepentimiento porque Jesús dijo claramente y de entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Honestamente, a mí me encanta cuando yo escucho eso porque es que la misericordia es muy bonita, créanme. Yo mismo, honestamente, creo que yo tengo tanto pecado como dice, por ejemplo, el pastor Andrés Porte que yo no puedo ni siquiera mirarme a mí mismo a veces le pego. No sé, mire y dice, ay, mi madre, pero por otro lado no siente pecado. Y es así, no es mentira, no es mentira. Vamos a continuar. Isaías 65.12 y nos dice, yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al descolladero por cuanto llamé. Señor Jesús. Bueno, discúlpenme que me asusté un poco porque pasó algo espiritual detrás de mí. vamos a continuar leyendo, pero en esta ocasión voy a ir al verso 66 que está, perdón, capítulo 66 verso 12 porque así Dios lo quiso. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. hasta ahí. Ahora vamos a leer con la ayuda de Jesús nuestro Salvador en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo otra cosa. Denme un segundo. Bueno, voy a, disculpa. Ok, vamos a continuar. Vamos a a Isaías capítulo 12 completo. En aquel día dirás cantaré a ti oh Jehová pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía me aseguraré me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es ja Jehová quien ha sido salvación para mí sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día cantad a Jehová aclamad su nombre haced célebres en los pueblos perdón eso es tan poco diferente no sé pero sus obras ah ya entiende las obras bueno ok recordar que bueno realmente eso tiene sentido sí recordar que su nombre es engrandecido totalmente cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas sea sabio esto por toda la tierra perdón sea sabido esto por toda la tierra prego acosíjate y canta oh moradores de Sion porque grande es en medio de ti el santo de Israel perfecto bueno realmente hemos visto ya muchas cosas importantes y les pido de corazón que me disculpen porque hubieron unas pequeñitas interrupciones y ahora mismo Jesús me acaba de confirmar que no quiere que edite mucho esas interrupciones porque él quiere que así mismo como yo hice salir a la luz la realidad así mismo se manifieste también la luz que él quiere demostrar porque él también tiene la luz él es realmente él es mi luz y la luz de ustedes él no es únicamente luz de una persona sino más bien la luz del mundo de todos nosotros por su santo y divino espíritu que trabaja en nosotros vamos a orar ahora entonces para que él purifique mis labios y mi lengua para que hable mejor todavía amante padre señor te entrego mi lengua mi corazón para que toque a las personas de la manera que tú quieres en tu voluntad y tú sano juicio por favor ayúdanos a poder enderezar esas medidas que a veces vemos muy claramente ellas más bien realmente necesitan correcciones ayúdanos a no juntarnos con personas que nos hacen daño sino a tener amigos que no sean de doble ánimo pero también ayúdanos a ser valientes como para demostrar quienes en verdad somos en el momento adecuado pues tu lenguaje es verdadero padre tú tú eres dios y fuiste antes que el mismo abraham gracias en verdad padre por todo llévanos al cielo más allá del tercer cielo o cualquier planeta pues yo sé que tú moras muchísimo más allá que todas estas galaxias más el viaje será el siempre recordemos que cuando le pedimos perdón a dios aunque la culpa permanece en el corazón no es un gran problema olvidar lo que pasó lo que sí es bueno siempre pedirle perdón y persistir porque si nosotros permanecemos con ese dolor en el corazón y en la mente nos va a hacer daño entonces aquí Saúl también 1 Samuel 9 1 al 7 1 Samuel 9 25 1 Samuel 9 26 y después Isaías eso de Isaías y de Isaías acá es simplemente como una reafirmación de lo que pero yo lo yo lo cambié Isaías 1 28 eso correcto y el otro es Isaías 12 por completo hay un verso en Isaías que dice más yo también os haré pasar sobre vosotros mi espada el señor quería que yo compartiera con ustedes ese versículo y lo voy a buscar ahora de memoria muy bien el verso que yo decía se encuentra en Ezequiel 20 37 y dice os haré pasar bajo la vara y os haré entender los vínculos del pacto y nada espero que estén muy bien y que tengan un excelente día bien y y Gracias.